chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente ya tenemos en más novedades referentes sobre la próxima tienda misteriosa que vamos a tener disponible con la colaboración de free fire por demon slayer vamos a estar viendo algunas de las recompensas principales que vamos a tener disponible para esta tienda misteriosa y al igual de esto vamos a estar le dando un repasito rápidamente algunos eventos también que vamos a tener disponible posiblemente para esta próxima agenda semanal primero que todo antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar hablando un poquito referente sobre esta tienda misteriosa que he hecho para las personas que no sepan va a estar llegando para el 6 de octubre que nos estaría dando más o menos para la fecha del viernes obviamente vamos a tener disponible esta tienda misteriosa actualmente lo único que teníamos filtrado de que iba a estar llegando en esta tienda misteriosa sería este banner donde nos especificaban la tienda misteriosa y al igual de eso nos especificaban lo que sería obviamente pues las dos skins supuestamente que iban a estar llegando porque digo supuestamente porque actualmente yo he encontrado lo que sería el banner oficial obviamente a la hora de nosotros estar entrando lo que sería esta tienda misteriosa y por acá se los paso a especificar donde nos especifican el aspecto de nezuko y al igual de eso nos especifican lo que sería esta mochila de por acá chicos que serían las dos recompensas principales les recuerdo obviamente que según en el banner que nuevamente ustedes por ahí van a estar viendo o a la hora de nosotros estar entrando en el juego nos salía que la tienda misteriosa iba a ser con la temática solo de nezuko obviamente chicos en este otro banner que yo les estaré pasando por ahí o en esta otra imagen que les estaré pasando a especificar por ahí nos especificaban el aspecto de senixu y al igual de esto lo que sería el de nezuko pero por acá ya tenemos lo que sería la confirmación de que estos dos serían los ítems obviamente principales para esta tienda misteriosa actualmente chicos no sé si va a estar llegando senixu pero bueno igualmente pasarles a notificar lo que sería esto junto con eso chicos vamos a estar viendo las recompensas directamente desde el juego por acá tenemos el paquete nezuko una skin bastante facherita porque no me gusta lo que sería la temática por acá tenemos disponible lo que sería el pelito para que más o menos ustedes lo vean tenemos disponible también lo que sería esta parte de la camiseta que baja el completo y por último tenemos lo que serían los zapáticos para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí sería el aspecto obviamente esperemos y tengamos la posibilidad de conseguir también lo que sería senixu en esta tienda misteriosa al igual de estos chicos la otra recompensa secundaria sería la mochila tanjiro para que más o menos ustedes la vean por acá una mochila bastante facherita me gusta el diseño de la mochila obviamente por acá podemos ver sus diferentes niveles tenemos el nivel 2 por acá y al igual de eso tenemos el nivel 1 que es como con carbón que ellos trabajan con eso para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí por acá la podemos ver equipar el personaje también sus diferentes niveles creo que va a combinar bastante bien con lo que sería tanjiro como se los digo chicos actualmente senixu no sabemos cómo va a estar llegando porque según el banner que nuevamente ustedes van a estar viendo por ahí estas serían las dos recompensas principales a no ser de que senixu esté llegando como otra recompensa de rellenito de la tienda misteriosa aunque lo estoy dudando muchísimo actualmente chicos senixu está llegando en varios servidores con temáticas completamente diferentes en algunos está llegando en una ruleta mágica que de hecho por ahí se los estaría pasando a especificar junto a lo que sería su emote especial tenemos disponible obviamente esto en diferentes servidores y en otros servidores también ha estado llegando de una manera muy curiosa como lo sería un royal especial como más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo también nos especifican obviamente lo que sería su emote así que posiblemente tengamos la confirmación chicos de que senixu vaya a estar llegando al igual de su emote igualmente vamos a estar en lo que sería la espera no sabemos si va a estar llegando como royal especial y va a estar llegando como ruleta mágica o posiblemente la tengamos como una recompensa de rellenito en lo que sería la tienda misteriosa igualmente vamos a estar en lo que sería la espera igualmente chicos qué opinan ustedes referentes sobre eso este sería otro aspecto bastante facherito que a mí en lo personal me hubiera gustado que estuviera llegando en la tienda misteriosa como se estuvo anunciando igualmente como se los digo chicos vamos a estar en lo que sería la espera por acá también tenemos disponible lo que sería el emote este que está bastante facherito esperemos si no nos estafen de una manera bastante pues grande al igual de esto chicos vamos a estar hablando un poquito referente sobre la torre tanjiro que actualmente para las personas que no conozcan esta temática obviamente es una torre de tokens de pronto para las personas que no hayan visto anteriores vídeos en este servidor donde me encuentro que sería Sudáfrica actualmente tenemos disponible lo que sería esta temática que de hecho si nos vamos rápidamente a lo que serían los royales vamos rápidamente por acá lo que sería la torre de tanjiro y tenemos disponible lo que sería esta torre de tokens que este sería más o menos el diseño de cómo va a estar llegando para nuestro servidor esto solo es un ejemplo posiblemente puede estar llegando con menos piedras o las recompensas sean diferentes pero para que más o menos ustedes tomen en cuenta un concepto de cómo va a ser esta torre de tanjiro actualmente chicos en la torre tanjiro tenemos la posibilidad de estar obteniendo tanto lo que sería el aspecto de tanjiro que por acá lo podemos estar viendo está algo bastante facherito como se los he dicho varias veces me hubiera gustado más que hubieran implementado como maquillaje para que se pareciera mucho más a lo del anime pero bueno ahí está más o menos para que ustedes vean creo que le combina bastante bien a lo que sería el personaje Wolfram porque tiene un aspecto bastante facherito por acá para que más o menos ustedes lo vean ese sería el aspecto principal de la torre de tanjiro y al igual de esto vamos a tener disponible posiblemente también lo que sería su emote especial que sería este de por acá no les voy a estar asegurando nada pero hay una posibilidad bastante grande de que si tengamos disponible lo que sería este emote igualmente por acá lo podemos estar viendo vamos a estar en lo que sería la espera tenemos también lo que sería el token necesario para nosotros estar consiguiendo lo que sería el aspecto como se los digo chicos vamos a estar en lo que sería la espera posiblemente hoy en la agenda semanal ya nos estén notificando todos estos eventos y nos den algunas pistas de cómo más o menos van a ser la temática igualmente si yo llego a encontrar lo que sería el banner oficial más adelante o en el transcurrir de las horas les estaré sacando un vídeo especificándoles lo que serían las recompensas oficiales al igual de esto chicos la única novedad o la única recompensa que estaría haciendo falta para nosotros estar obteniendo esta colaboración creo que sería una mascarita de hecho si nos vamos a ropa por acá también la he conseguido sería la máscara Sakohi que obviamente es del que enseñó a Tanjiro he estado bastante bien lo que sería esta mascarita creo que sería la única que faltaría obviamente paga porque actualmente ya todas las otras recompensas han estado saliendo o ya sabemos cómo van a estar saliendo como lo sería la de Nezuko al igual de esto lo que sería la mochila tenemos a Zenitsu y entre otras novedades como más o menos ustedes lo pueden ver por ahí pero esta mascarita actualmente no sabemos cómo va a estar llegando quiero decirles obviamente chicos de que esta mascarita ha estado llegando en diferentes servidores directamente desde la tienda obviamente si ustedes se van a otros servidores como Indonesia y así van a poder estar viendo que esta mascarita está como que por 400 diamantes creo o 500 diamantes más o menos así alrededor para nosotros poderla estar comprando posiblemente nuestro servidor esté llegando de esta misma manera o no la estén implementando en algún evento de recarga igualmente vamos a estar en lo que sería la espera también hay una posibilidad de que la estén agregando en algunos de los eventos que van a estar llegando como en la torre de Tanjiro que también puede estar llegando esta mascarita o en lo que sería el evento de Zenitsu que actualmente no sabemos cómo va a estar llegando o hasta también la pueden estar agregando en lo que sería la tienda misteriosa de Nezuko igualmente vamos a estar en lo que sería la espera que opinan ustedes referentes sobre esto están ansiosos por estos eventos que vamos a tener disponibles con la colaboración van a estar consiguiendo algunos de estos o los van a estar dejando pasar de todas maneras chicos esta sería mas o menos la información del video ya saben nuevamente chicos si el video a ustedes les gustó apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire